Seis años hacía que el presidente chino, Xi Jinping, no pisaba territorio estadounidense. En parte, la pandemia tuvo algo que ver, pero sin dudas, más allá de que la pandemia lo mantuvo encerrado en China durante bastante tiempo, las tensiones geopolíticas han ido en aumento en los últimos seis años, tanto durante la presidencia de Donald Trump como durante la presidencia de Joe Biden, donde creció la tensión a nivel comercial, a nivel económico, y a nivel militar incluso. Por eso tan importante esta reunión, que es la culminación de un proceso que empezó hace ya varios meses, con varias visitas realizadas por los respectivos líderes de las diplomacias de ambos países, porque Wang Yi, que es el canciller chino, estuvo visitando Estados Unidos, mantuvo reuniones con el secretario de Estado Blinken del lado estadounidense. El propio Blinken estuvo en China en más de una ocasión, manteniendo reuniones con altos funcionarios del Partido Comunista. También estuvo Jake Sullivan, que es el jefe de la oficina de asuntos de seguridad en los Estados Unidos. Bueno, se llega entonces en el marco de la cumbre de cooperación de las economías hacia Pacífico, 21 economías que tienen obviamente como los dos referentes a China y a Estados Unidos, a este encuentro en San Francisco, del cual trascienden algunos acuerdos importantes. Vamos a ir repasando cuatro acuerdos muy básicos a los que llegaron en esta reunión, que me parece interesante recapitular. Lo primero es reanudar las comunicaciones militares. Claro, cuando el año pasado, Nancy Pelosi, presidenta en ese momento de la Cámara de Representantes y referente del Partido Demócrata, decide viajar a Taiwán, China rompe este mecanismo de comunicaciones automáticas que existía entre los mandos militares de Estados Unidos y de China. Bueno, la idea es para rebajar tensiones, para poder dar aviso eventualmente de operaciones, de ejercicios militares, para que haya una instancia de negociación que evite escaladas, se reanudarán las comunicaciones militares. Una suerte de teléfono rojo que vuelve a estar vigente para buscar evitar choques innecesarios. Segundo punto, cooperar en la lucha contra el narcotráfico. Pedido muy importante acá de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está con una epidemia de muertes por sobredosis de opioides. El más importante de estos opioides es el fentanilo, al cual se asocian más de 100.000 muertes al año en los Estados Unidos. Bueno, el principal productor de fentanilo en el mundo es China. China produce el fentanilo, los carteles mexicanos de la droga compran ese fentanilo y después lo introducen en Estados Unidos. Acá el compromiso al que asumió China es tratar de controlar la producción de fentanilo para restringirla, combatirla y que haya un menor flujo hacia los Estados Unidos. Tercer punto de cooperación. La idea de evitar y de crear una comisión y un trabajo conjunto para evitar que la inteligencia artificial pueda desestabilizar la seguridad mundial. Claro, vemos una etapa de proliferación de avances en materia de inteligencia artificial. La realidad es que tanto China como Estados Unidos la están utilizando para fines militares. Acá un poco la idea sería tratar de que haya alguna instancia de coordinación supranacional para evitar que esto quede completamente desregulado y que pueda ser una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, de China y de cualquier país del mundo. Y el cuarto punto, pedido especial de China hacia Estados Unidos, aumentar los vuelos directos entre ambos países. Vuelos directos que sobre todo se redujeron durante la pandemia, nunca se terminó de normalizar la situación. La idea es aumentar el intercambio y la posibilidad de la circulación de personas de China a Estados Unidos, de Estados Unidos a China. Y para eso que haya más vuelos es importante. Clave en este contexto, que haya una reunión de alto nivel de este tipo y que se busque una desescalada. Cooperar, crear canales de diálogo, aunque sin negar la competencia que siguen de estos países. Claro, en este contexto nadie imaginaba que Joe Biden, después de reunirse con Xi Jinping, con Xi Jinping aún en Estados Unidos, iba a decir esto ante una pregunta de una periodista. Sí, es un dictador la respuesta que nadie esperaba. Porque claro, con Xi Jinping ahí, en un momento de hacer cambios, tranquilamente el presidente de Estados Unidos podía buscar una fórmula elegante de, sin darle aval al régimen político chino, por lo menos no decir así textualmente, es un dictador, lo que obviamente ofendió a los chinos y generó una respuesta por parte del vocero de la Cancillería China. Bueno, cosas que uno no termina de entender a veces de cómo se maneja ante ciertas circunstancias el presidente de Estados Unidos, que amenaza con romper parte de estos acercamientos con esta declaración. Bueno.